Estás en sintonía de JVisión TV En la oficina de cultura y turismo del municipio de Garzón se realizó la inscripción oficial de la señorita Zuluaga al festival y reinado popular de la alegría y el folclor Hoy quiero representar a mi bello centro poblado de Zuluaga, traer su turismo, su gastronomía y hacer una muy excelente representación en las fiestas del San Pedro acá en Garzón Mi preparación ha sido un poco extensa, rígida, con apoyo de mi familia, del comercio, me he sentido bastante acompañada en eventos y pues como todo tiene que tener un sacrificio Zairi Zurley Bustos Tobar narró cómo se dio su elección para ser en esta versión la representante del centro poblado de Zuluaga La selección conlleva a un reinado interveredal que se hace en el centro poblado de Zuluaga donde salen variedades de candidatas de veredas o sectores Exacto, que compiten y pues la reina que gane en esa participación viene acá a competir El apoyo y la unión de los habitantes de Zuluaga ha sido fundamental en este proceso que inicia Zairi Yo necesito tener un respaldo, ¿sí? Y pues ya que el comercio de Zuluaga me lo ha dado, me he sentido muy apoyada La candidata que está dispuesta a disfrutar de este proceso invitó a las demás representantes a gozar de estas fiestas y a hacer una sana competencia La invitación que hago es a mis futuras compañeras de la competencia que vivamos las fiestas en paz, alegría y mucha armonía y pues llevar a cabo un San Pedro muy alegre El concejal de Garzón, Alveiro Manjarres, acompañó la inscripción de la candidata del centro poblado de Zuluaga a este festival y reinado popular de la alegría y el folclor Yo sigo manifestando que Zuluaga es un polo de desarrollo que ha venido creciendo en la parte de infraestructura, en la parte poblacional, en la parte comercial Y hoy también el comercio se ha unido a la inscripción de la reina como también el presidente de la Junta de Acción Comunal Todos, todos nos hemos unido hacia un solo propósito, es que tengamos una representación este año aquí en el reinado departamental de la alegría y el folclor en el municipio de Garzón Con esta hermosa niña Zairi Bustos y donde esperamos también nosotros, aparte de participar acá, es que en Zuluaga también se vive y se goza la fiesta del San Pedro Asimismo recordó la invitación al reinado interveredal que se celebra en ese importante centro poblado La fiesta del San Pedro se vive y se goza en todos los rincones del departamento del Huila y a nivel nacional y a nivel internacional es reconocido la fiesta del San Pedro Por eso hoy estamos aquí y tenemos que unirnos hacia un solo propósito, es no dejar perder nuestras tradiciones culturales y más en esta época del San Pedro La comunidad de Zuluaga se unió para demostrar el apoyo a la candidata y acompañarla en esta versión número 60 del Festival en Garzón Todos muy unidos, todos con el propósito de colaborar, de apoyar, nos sentamos con varios comerciantes, con la familia de la niña Porque ella es la que ganó en el reinado interveredal del año 2022 en Zuluaga y también le hicimos un compromiso que ella es la que iba a venir a representar al centro poblado de Zuluaga Y por eso hoy estamos aquí, pero creo que todos unidos, vuelvo a reiterar, todos nos unimos de la mano sin mirar distintos políticos y demás En estos temas no hay la cultura que está por encima de cualquier cosa y la idea es que todos salgamos adelante en acompañar a esta niña y acompañar a este reinado departamental de la alegría del folclor Estás en sintonía de J Visión TV